No, no creo que sea por ahí. Bueno, aquí todo el mundo ahora. ¿La comida se la ha pagado también? Claro. ¿Seguro? Sí. ¿O me voy a practicar? Se han dejado los estudios por ahí. Pero ahora lo estoy viendo. Es una lucha más rara. ¿Qué? Es que el jugo que viene ahí. No, no, ya terminó. Sí. Sí, ya terminó en noviembre y pilló en ellos a batir. Se pulcra al silent. O se va a caer patrón. No lo sabemos. Gracias. 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 Gracias.